11 y 54 minutos de la mañana del día de hoy. A esta hora se realiza el balance de los 10 años de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Volvemos al cuartel de la montaña con nuestro compañero Luis Enrique Araujo. Gracias nuevamente por el contacto y otra vez gracias a todos ustedes por permitirnos nuevamente entrar a sus hogares. Y es que seguimos acá en este encuentro en el cuartel de la montaña de la clausura de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Y tenemos a una invitada muy especial, a una mujer venezolana, a una profesora de generaciones, a una de las mujeres que tuvo la oportunidad de formar muchos de los hombres que hoy en día están en el gobierno o han estado. Hombres que siguen brindando ideas para seguir defendiendo este proceso revolucionario. Se trata de la profesora de la Universidad Central de Venezuela, Judith Valencia, a quien agradecemos, se encuentre con nosotros. Y hablando de estas redes intelectuales en defensa de la humanidad, ¿por qué esta humanidad hay que defender? Bueno, gracias Luis Enrique, gracias a la gente de BTV y a todo el equipo. Sí, fíjate, hay que defenderla, pero primero me tengo que defender yo, porque estando aquí en el cuartel de la montaña me siento así toda extraña, ¿de acuerdo? Me siento un lugar demasiado especial, ¿sí? Fíjate, hay que defenderla. En el 2004 había que defenderla y todavía hay que seguirla defendiendo. Hay que seguirla defendiendo porque el imperialismo con su política de hechos cumplidos sigue devastando, sigue ocupando territorios, sigue matando pueblos, sigue sacando a los pobladores de sus propios territorios para poder extenderse hacia los confines del mundo. Entonces hay que defenderla. Pero yo pienso que así como en el 2004, cuando Chávez y cuando empieza el movimiento hace 10 años, había que defenderla. Hoy no solo hay que defenderla, sino hay que pregonar que hay que respetar a la humanidad. La humanidad se merece un respeto irrestricto, porque la palabra defensa es que después que te atacan, te defiendes. No, nosotros tenemos que elaborar una política que sea de respeto, exigirle al imperio respeto. Y la única manera que le podemos exigir al imperio respeto por las poblaciones, respeto por las culturas, respeto por la autodeterminación de los pueblos, respeto por la soberanía que los pueblos se quieren dar y por los gobiernos de Estado que los pueblos se quieren dar. Respeto yo creo que diciendo el por qué ellos actúan de la manera como actúan. No solamente hacer la denuncia de lo que hacen, sino decirle a ustedes los jóvenes, nosotros los viejos, decirles a ustedes y dejar una huella del por qué. O sea, ¿por qué esa civilización occidental lo quiere todo? ¿Por qué esa civilización occidental quiere acabar con las otras culturas? ¿Por qué quiere implantar una única cultura y un único pensamiento mundial? Que lo han logrado, porque nosotros estamos también occidentalizados en muchos de nuestros procesos. Fíjate, sí, pero el venezolano por tener nosotros ese consumismo que permite y que permitió a algunos sectores de la población, no a todos, la renta petrolera, miramos siempre, no solo hacia el norte, sino que somos sumamente consumistas. Pero si tú te vas a Bolivia, no es lo mismo. Los pueblos que tienen mayoría indígena, no es lo mismo. Los pueblos que siguen respetando a sus movimientos campesinos, como el Paraguay, como Brasil, como el Uruguay, no es lo mismo. O sea, que centrarse solo en lo que ha sido la transculturización de nosotros los venezolanos y sobre todo los citadinos caraqueños, es ver el mundo por un orificio que no es el único lugar. En ese sentido, profesora, ¿cómo contribuye este encuentro de tantos intelectuales en defensa, de tantos derechos humanos consagrados y que se han alcanzado en los últimos años? ¿Cómo contribuye esta unidad de ustedes para seguir garantizando que estas ideas se hagan conciencia en las juventudes y en los pueblos de América? Fíjate, yo pienso que durante los primeros años los intelectuales y los artistas y ahora también los movimientos sociales elaboraron muchísimo y difundieron en sus propios textos y en las propias redes, pero que no es suficiente. Yo creo que no hemos llegado, así como no hemos llegado a la pobreza extrema, no hemos llegado también a los lugares en donde debemos llegar. Debemos llegar porque sí, debemos llegar a esos lugares. ¿Cómo llegar a esos lugares? Yo creo que tenemos que hablar para ayer, no guardar las ideas para después de un año decirlas, decirlas, sino estar permanentemente, que eso fue la misión Chávez. La misión Chávez hablaba al día, hablaba al momento, hablaba para el hoy, o sea, te exigía el hoy. Y el Chávez hizo que de cada idea un acontecimiento y que el acontecimiento lo llevara a la práctica el pueblo, la gente de a pie. Fíjate que él decía que el problema no era ser o no ser, sino hacer. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que después de estos 10 años, la tarea nuestra es la difusión del por qué el imperio se siente con esa fuerza. O sea, la denuncia militar de ese industrialismo destructor, o sea, la denuncia, pero la explicación del por qué. O sea, ¿por qué ellos se sienten con plenos derechos de hacer injerencias en nuestros gobiernos? ¿Por qué ellos se sienten con plenos derechos de bloquearnos, de impedirnos ser lo que nosotros queremos ser? Agradecemos a la profesora Judith Valencia, no solo por esta entrevista, sino también por las generaciones que ha formado. Le pedimos a nuestros camarógrafos que permitan ver al pueblo venezolano, como en estos momentos se ofrece el cambio de guarda al comandante eterno Hugo Chávez, a un hombre que tenemos acá sembrado a pocos metros de nosotros, y que luego de sus palabras comenzaron a hundir esas banderas, diciéndonos que está presente y más vivo que nunca. Es los acontecimientos que se viven acá desde el cuartel de la montaña. Nosotros vamos a ver con todos ustedes, pero manténganse muy atentos, que tenemos nuevas entrevistas. Gracias. Adelante.